Hola, buenas a todos Soy Matibusha58 No, perdón, 580 Y estamos en un video de Gita San Andreas Y como pueden ver Me he metido en esto Que es como una pirámide Que no se ve nada Es una pirámide, mejor dicho, miren Pero que no se ve Ahora, cállate Cállate, mi amigo imaginario Cállate Ahora saltaremos Mientras mi amigo imaginario se queja Oye, no, no, no Oye, no, no, no Qué puta madre Hacete la vida por la mente No grabé mis manos ¿Ah? No grabé mis manos Besos Guacharatarararay Eso fue de la oso Mucho Me hizo llorar Malo Y hoy desmentiremos Algunas de las curiosidades Desmentiremos Algunas de las curiosidades De Gita San Andreas Mientras apuñalo el aire Y pausamos Y volvemos con el video Uno, dos, tres Y volvemos Y como ven Estoy en un enfrentamiento épico Estoy en un enfrentamiento épico Y eso vaya cobarde No huyas cobarde No huyas ¿Muera? No, no voy a morir No voy a morir Te acabo de aplastar un camión Y ya está muerto No, mi jetpack Y como dije en el principio De este video Que creo que nunca va a terminar Desmentiremos algunas Curiosidades Y mitos Humores Les mostraré el punto Que tengo en el mapa Que es La primera curiosidad Será el inframundo ¿En serio? Sí Sí, amigo imaginario Que no existe El inframundo Oye ¿Qué amigo imaginario Que no existe? Eso eres ¿No te puedo presentar? Sí Pero sin tu cara Es muy fea Oye Ah, mentira Es de mi imaginario Que ahora Se va a inventar un nombre Inventalo Kitchen Kitchen ¿Kitchen? Sí Bueno Te pondré Te pondré Amigo mío Cristian 208 Ese bien ¿Y ahora vamos a hacer pesas? No Vamos a ir al inframundo Como ven Para llegar al inframundo Hay que matar a todos Los que estén aquí Oh, loco Maricón Muerte Que te mueras No, no me voy a morir No, yo tampoco Yo tampoco Ven a pelear Ah, ¿qué querías pelear? Voy a usar la técnica Que tú mismo me enseñaste ¿Ok? El cancho izquierdo O el cancho derecho El cancho izquierdo O el cancho derecho ¿Y ahora por qué? No, me mates No me mates Por la misma Ja, ja, ja Soy el mejor Ahora que no hay nadie Tenemos que sacar Tenemos que disparar aquí ¿Y por qué? El inframundo El inframundo El inframundo No puedo caer Si caigo me muero No puedo caer No puedo caer Tengo que volar por lo menos Una media hora ¿Y por qué? Tienes que volar Casi una media hora Para encontrar Viene el inframundo Creo que ahí hay gente ¿Tú la ves? No Hoy sí Ya veo No, no Era la mancha del gimnasio Ya no se puede ver Y cortamos Tuve que suicidarme ¿Qué? Por el video Tuve que suicidarme Porque, 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 porque Hay mucha luz ¡Mucha luz! ¡Mucha luz! ¡Mucha luz! ¿Cómo dicen? Y se ve el reflejo tuyo en la pantalla Vamos al ropero Y nos ponemos la mejor ropa de todas Cortamos Ahora sí Cortamos hasta poner la mejor ropa de todas Vale, y volvemos Y resulta que la ropa más genial del mundo no estaba Así que ahora desmentiremos el mito que dijimos en primer lugar El cual está aquí Uno de los mitos que ya vimos fue el inframundo ¿Cierto, mi amigo? Imagínale que no existe ¡Ay! ¡Cierto! O mejor dicho Cristian Cristian 210 ¿Cierto, Cristian 210? No ¿Cierto? Sí, ya, sí Y, ah Dios mío Dios mío Ya Ya ¿Por qué? A mi imaginario Eh, no sé Yo tampoco No sé qué ¿Qué? ¿Se te olvidó? Cristian Eh, sí Y para hacerlo Obligatoriamente hay que saltar del auto ¿Y por qué? No, era mentira A mí me gusta saltar del auto Eso ¿Y a dónde vamos ahora? Se supone que en el espejo No Que ahora se pone Ahora se pone a llover Sí, pero es que se supone que en este espejo de aquí Este espejo que tenemos aquí ¿Lo ves? Sí Si ocupas cualquier arma con zoom Se tiene que ver una persona caminando Y un juego ¿Lo ves? Sí Pero no hay persona Ah, y se me olvidó mencionar En mi cara Hermosa Se me olvidó mencionar Que este es mi primer video Así que De GTA ¿Efecto? De GTA Mi primer video de canal ¿En serio? Sí Mi primer video de canal Cristian Así que Si hay fallos Y no me he descargado De la tube capture Es porque aún tengo algunos fallos En el internet Este fue mi video Soy Mati Bucha 58 Y Y hasta luego ¡Suscríbete!